Y ya regresamos aquí a Todo Incluido. Magos, ¿qué se siente ser una mujer que lleva por todo el mundo la bandera de México? Pues, este... Pues, mucha alegría, ¿no? Creo que es, este... Una oportunidad. Claro. Una... Pues es motivo de alegría. Porque creo que son esas cosas que uno podría decir, ponerle los adjetivos que tú quieras y mandes. La realidad es que ahora sí que no nos cuesta ser mexicanos, porque somos mexicanos. Es lo que somos. Y en esta posibilidad y en esta gran oportunidad que tenemos como artistas de viajar por el mundo y hacer lo que nos gusta y compartir con los públicos de todo el mundo la música y vibrar con la música y compartir la música. Pues, el hecho de ser mexicana y que llegues a un festival de Montreux. Y que digan, pero eres mexicana. Pues, sí, soy mexicana. Y creo que es ese granito de arena a aportar a la óptica internacional sobre México. Un México también contemporáneo y un México que es capaz de dialogar con el mundo, pero que también honra nuestras tradiciones, ¿no? Creo que ser parte de este, digamos, éxodo, por así decirlo, de voces mexicanas en el mundo que ayudan a cambiar la perspectiva del México, del lugar común y del, que se ha dicho mil y unas veces, o del Espíritu González, ¿no? Ajá, con su sombrero, ¿no? Con su sombrero, pues, este, creo que, creo que es muy padre y, 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 pues, es inspirador también porque siempre, creo que conforme más, más suceden estas cosas y más hoy en día con todo lo que está sucediendo nos inspira más a abrazarnos de nuestra propia mexicanidad, ¿no? Creo que, creo que eso es uno de las, de los factores así claves de lo que está sucediendo en México hoy en día, ¿no? Eres una guerrera y a mí me parece algo realmente que tenemos que, que decirlo para toda la gente que nos está viendo porque ha sido difícil el tener jazz en México, o sea, de repente, porque, pues, estaciones de radio o cosas por el estilo, de repente no tocamos, ¿ha sido difícil esta carrera que tú has llevado durante esta trayectoria con el jazz aquí en nuestro país? Pues mira, yo, yo me siento afortunada porque, digamos, antes de moverme a Estados Unidos yo estuve muchos años en México y, y siempre he tenido carreras afortunadas en el sentido de que siempre encuentro mi camino, siempre encuentro mi público siempre encuentro mi espacio de resonancia, a veces mayores, a veces menores públicos, a veces pero en México tengo un público muy leal y muy, este, pues, que camina conmigo, ¿no? Que camina conmigo y que, y que además sabe, pues, que lo que nosotros hacemos es música eso es lo que hacemos, este, y que, y que lo seguiremos haciendo y que, y que además todo lo que se hace es por eso, es para compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, y para, para disfrutarlo juntos también Claro Entonces, sí, o sea, yo te puedo decir, ay, sí, es dificilísimo o sea, la realidad, la realidad es que, pues, hay los retos como en cualquier otra situación pero sí es cierto que no es, no es un, no es, porque digo, hoy en día no me considero más bien, no me gusta posicionarme dentro de, de una definición de cantante de jazz creo que, eh, lo he venido diciendo a lo largo de, de este día me considero más una contadora de historias, ¿no? Este, más allá de, de, de qué traje me pongo de, me gusta contar historias, en este caso es una historia con cuerdas, ¿no? De, y, y puede ser con mi tiro de jazz, puede ser, pero me, me considero una, una, una cantante una voz, Mago Serrera y, y, y a partir de, de ahí contar historias Entonces, yo creo que el jazz, en parte, respondiendo tu, tu pregunta en concreto creo que sí es un, es un, es un género que tiene un público determinado pero que es vasto, o sea, claro Ve cuántas, cuántas personas hay en el planeta, ¿no? Exacto El porcentaje, este, que, que haya de, de, de gente que le gusta ese tipo de música ese tipo de calidad de, de, de textura, de interacción, de interplay, de interpretación y de improvisación, etcétera Pues es, es grande Entonces Sí, sí Pero bueno, los retos, los retos son los que son, ¿no? Y creo que, eh, todo lo que, lo que, pues yo he hecho en México y en el extranjero y desde Nueva York hacia el mundo y todo no lo veo como una lucha Ok Sino lo veo como una, primero un amor así infinito por la música y por encontrarme en ella, ¿no? Claro Como poderme navegar de la forma en que me gusta navegar en la música y ese sí es el camino, o sea, como, cómo encontrarme yo y poderme posicionar en mí, dentro de la música, como me gusta escucharla como me gusta gestarla, como, la compañía que me gusta tener cuando hago música y desde ese espacio ya creada, cómo compartirla, ¿no? Claro Pero más que una lucha es, ha sido, pues sí, mucha tenacidad este, mucho, eh, mucha autoindagación para ser congruente con lo que hago Eh, y sí, sí es cierto, pues sí, mucha talacha, ¿no? O sea, hemos picado piedra Eh, pero pues lo mismo que todos en el planeta pican piedra para realizar sus sueños y poder, y poder ver materializado lo que quieren ver materializado, ¿no? Me encanta porque además hace poco hubo un festival en Yucatán donde estuvo Gilberto Gil, o Gilberto Gil, lo llaman y decía lo mismo, hay que disfrutar de la música, hay que disfrutar debes tener amor al arte, a lo que hagas, a lo que te dediques siempre tiene que ser como lo máximo y que la gente pueda disfrutar de lo que en ti emana cuando estás en el escenario Pasa lo mismo, yo creo que contigo, ¿no? Cuando estás en el escenario, haces una conexión con el público que se vuelve maravillosa, pero tengo que ir a una pausa pero me contestas regresando, ¿te parece? Vámonos a la pausa, vámonos Vamos a la pausa, regresamos aquí en Acústica TV Música Música Música